Ok, era algo así, yo, ok, era algo así, algo similar a eso, algo como, no, es que esto no era, era un bicho feo, algo así era yo, era algo así, ok, o sea, era fea, fea. Entonces yo soñé que era esto y que en la, en la, no, o sea, ¿cómo me explico? Tenía que dar clases de, o sea, de cómo usar mis poderes, o sea, de cómo tirar mi telaraña, cómo saltar, entonces yo saltaba y caía y cuando caía tenía que levantar la cabeza para volver a volar hacia arriba, o sea, súper raro. Entonces llegó mi papá, tenía un papá araña, era hermoso, gracias, llegó mi papá araña, pero no era mi papá real, sino un papá araña, y mi hermano araña, entonces me decían, tenemos que competir para bien, para ver quién es el, eh, quién va a ser el heredero araña, algo así. Y yo, bueno, entonces teníamos que hacer una prueba, pero se largó a llover, y a mí me fue del culo, me fue feo, horrible, entonces yo me deprimí, me hice bolita, entonces mi papá araña me dijo, no te preocupes, Emi, me dijo así, no te preocupes, es que las arañas bojaloyuvia no funcionan igual de bien. Y yo, pi, 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 y ya, ese fue el sueño. Yo también soñé una vez que era araña y pujaba y pubaba para hacerte la araña hasta que me desperte porque me estaba cagando en la cama. Y yo, pi, 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 pi,